¡Hola! Soy Nintzy y esto te lo cuento a vos. Bueno, mi nombre es bíblico, me lo puso mi abuela, pero yo jamás lo he encontrado en la biblia, así que no les podría decir dónde está. Tu nombre aparece en primera de fe y en 1916. Lo acaban de encontrar mi nombre. Yo empecé modelando realmente y de ahí yo iba compartiendo como mi día a día, como hacía vlogs o grababa videos, los editaba y los compartía. Fue algo genuino y no fue algo que dije, hoy voy a iniciar con redes. Realmente no lo hice así, solo fue creciendo genuinamente. Cuando vamos a sesión de fotos en la calle y en distintos lugares, a veces nos tenemos que cambiar en la calle. O sea, tenés que buscar la forma de que cualquier prenda te entre, tal vez por encima o algo para siempre taparte, pero lo hacemos o en la calle o tal vez si van en carro, en carro. Turistear. A mí me encanta pasear, así que creo que lo que más recomendaría es como andar visitando pueblitos, conociendo lugares, comiendo, todo. El gallo pinto. Me encanta el gallo pinto. Podría comerlo diario. Me encantan los libros de Carlos Cautemoc. Entonces siento que la mayoría de ellos me gustan. Invencible es uno de ellos. Podría decirse que mi mayor miedo ya pasó, o sea, ya lo viví, pero ahorita mi mayor miedo es no poder cumplir las metas que yo tengo. Él. Si él te invitó, pues, él va a pagar, porque para ir a mi timita mejor no ir con una amiga, la verdad. ¡Gracias!